Ecopráctica se queda en casa y le felicitamos por también hacerlo. Le invitamos a tener actividades como mejorar la comunicación familiar, leer ese libro que no empezó o terminó, escuchar la música para la que no tenía tiempo, hacer algunos juegos de mesa y si tiene internet, busque y aprenda algunas técnicas de relajación y meditación. Recuerde, la pandemia no va a mejorar ni en el país ni en el planeta sin su participación.